Bueno, saludos familia y amigos, a todos los que siempre nos ven, a todos los que nos acompañan, gracias a través de nuestros videos, linda mañana de sábado, compartiéndola por supuesto con ustedes desde Cantón Barahona, acá desde la tierra de músicos y por supuesto nuestra linda comunidad, les comparto una mañana, un día muy radiante, ya muy soleado por supuesto, acá como se llama en Barahona, la tierra de músicos y pues ahí como se llama espero que el video sea de su agrado, voy a hacer un recorrido en lo que es el Cantón Barahona, mi tierra, ahí hermosas postales para que usted pueda disfrutar a los que nos están viendo a esta hora, saluditos y un fuerte abrazo para todos y para todas, a los que nos vean en cualquier rinconcito de El Salvador o el mundo, ahí saludos a toda la linda gente baroniense, en el exterior, a los que nos acompañan, sean todos bienvenidos, ahí este, bueno vamos de salida, vamos este, como se llama de salida esta mañana, vamos en rumbo hacia la ciudad de Zacate Coluca, por supuesto, desde ya, agradecerles ahí a todos los que nos van a acompañar en este pequeño recorrido, invitarlos a dar, a dar su like, verdad, también algo muy hermoso, el cerro Quezalapa o el cerro de Barahona, cerro del Rosario también, que le llaman, como se llama, los Rosarenses, verdad, por supuesto, que lo compartimos con el, con el Rosario, es el cerro quezalapa, una belleza natural, indudablemente, y pues, gracias a todos, les mueva también Rodri, acá conmigo, Rodri, salude, Saluditos a todos los profesores que van ahí viendo el video, saluditos a todos Bueno ahí está Rodri, que va, escuchaba, porque va, va este, con los auriculares puestos, saluditos a todos amigos pues les muestro ya prácticamente es la época como se llama, seca o el verano ya llegó el verano ya los árboles están empezando a botar como se llama las hojas a deshacerse de las hojas un bonito panorama, las quebradas inclusive ya lucen ya con con poca agua todas las quebradas que hay acá en en nuestro en la calle Avarahona y creo que ya les he mostrado en el invierno es bonito ver las quebradas cuando tienen bastante bastante agua verdad que que hacen hasta unas como se llama una bueno las caídas de agua bonitas por supuesto las las la chorrerona por ejemplo a la chorrerona de de chico mulingo uno de ellos bueno así que gracias a todos los que nos acompañan estamos calle en la calle de Barahona verdad ahorita todo esto es en el municipio de San Pedro Mazaguat acá en el departamento de la paz en nuestro lindo El Salvador por supuesto para los que no para los que se pregunten verdad donde es ese lugar ahí les dejo la información Cantón Barahona municipio de San Pedro Mazaguat departamento de la paz y bueno y servirá también incluso para que ustedes puedan tener una idea porque también con esa idea verdad tener una idea de cuánto es el el recorrido en cuánto tiempo usted llega a Barahona o viceversa y yendo despacio porque ahorita vamos despacio como a a cuánto vas a 40 a 60 a 60 a 40 vaya yendo a 40 kilómetros por hora para que ustedes más o menos vean cuánto usted se puede tardar en en venir de Barahona hacia el de Pío o viceversa también es digamos el mismo tiempo viniendo a esta velocidad porque de hecho tampoco en esta calle no se puede correr mucho verdad si usted quiere cuidar su carrito por supuesto porque la carretera no es tampoco la mejor no está en el mejor de los estados aquí vamos ya siempre compartiendo con ustedes y agradeciéndoles la verdad una vista impresionante panorámica bien bonita la verdad que tenemos un cantón bien bonito rodeado de volcanes y de cerros también como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones tenemos mucho pero mucho que ofrecer al turista que nos visita verdad y es belleza belleza natural el río jiboas allá de san miguel ajá ahí bueno ese para quienes se pregunten es el volcán Chinchón Tepec o el volcán de este como se llama de san vicente ese es el Chinchón Tepec para los que nos acompañan no puedo precisar más o menos dar muchos datos en cuanto a la actividad volcánica de ese del Chinchón Tepec pero si por lo menos ahorita en El Salvador pues ya creo que sabemos y en toda Centroamérica los volcanes realmente son muy característicos de hecho somos parte de la cadena montañosa o volcánica y pues hay un volcán que está ahorita bueno creo que quizás casi la mayoría de volcanes permanecen activos pero hay uno que está en observación en este momento el volcán de de San Miguel el Chaparrastique que está presentando algunas como se llama algunos síntomas y ha puesto en alerta a a las autoridades de protección civil aunque hay muchos que afirman que ya lleva años teniendo actividad verdad el volcán Chaparrastique así que ahí este gracias a todos a los que nos ven bueno y aquí finaliza el municipio de San Pedro Mazaguat esta es la señal mire la piedra la roca esta donde está la gruta divino del divino niño verdad eso así es conocida acá esta es prácticamente la señal de donde finaliza el municipio de San Pedro Mazaguat y aquí ya estamos en en territorio del Rosario de la Paz ahí la el río Jiboas por supuesto verdad que también tiene un atractivo turístico cosas muy bonitas que también ya las hemos mostrado en muchas ocasiones saludos y gracias a los que nos acompañan a los que nos ven a través de de la pantalla de su teléfono celular de su tablet de su computador o de su televisión llevamos ya 10 minutos 20 casi 11 minutos verdad de recorrido ahí está el río Jiboas entonces por la altura del puente viejo verdad las aguas cristalinas y muy refrescantes del río Jiboas y las aguas de su Y este que es el caserillo de Jiboas Ahí este también que ya les he mostrado en alguna ocasión Bueno, el caserillo, el Carmen o nosotros le decimos Jiboas o Puente Viejo Para nuestros hermanos residentes en el exterior a los paraonienses Que ya no recuerdan mucho, verdad, estas calles Pues ahí les mostramos el recorrido que hacía usted cuando salía Cuando iba al mercado, cuando iba al pueblo del Rosario Cuando iba a Zacatecoluca, a San Salvador Cabe destacar una cosa, verdad, también que yo ya la he comentado No la he dicho nunca en video, pero esta carretera Por la, ¿cómo se llama? Por lo solo, verdad, que parece Sobre todo en tramos Fue muy, pero muy peligrosa De hecho, creo que no, no, este, ¿cómo se llama? Este, enfoqué directamente Pero acá hubieron, desgraciadamente, muertes de baraboniense, verdad Víctimas de, más que todo, de la delincuencia De, por, por robarle, verdad Me acuerdo en aquellos tiempos que Las chicas de la, que iban a, a las fábricas Que trabajaban en los textiles Que por supuesto, quizás, hasta mal pagadas Y mal comidas Y en muchas ocasiones Tuvieron que O fueron víctimas de De la delincuencia Ponían puntos de asalto en esta carretera Precisamente acá, en esta En esta recta, acá Hubieron Hubo un homicidio, verdad Siempre por el mismo tema de De robo Y hubieron múltiples Situaciones, verdad Que se dieron Bueno, de hecho, nosotros fuimos víctimas de una También, gracias a Dios Que pudo habernos Costado la vida También Nos Bueno Prácticamente Nunca supimos de qué se trataba Pero Afortunadamente El conductor del vehículo En el que yo venía Pudo Retroceder Antes Cuando los delincuentes Saltaron a la carretera Eran cuatro personas armadas Y La verdad que hasta la vez Me queda en En el recuerdo Que Definitivamente no No estaría contando, verdad Pero bueno Dios sabe Cómo Cómo nos lleva Cómo nos lleva, verdad Él sabe El destino de cada quien No nos tocaba todavía Y acá también por supuesto Un Primo muy querido Una persona muy Ahí Ahí este La La cruz Eh Del primo Antonio Ramos Conocido Cariñosamente Como Canembo Él Fue asesinado Precisamente Acá Un día Que No No encontró Vehículo Y Tuvo que Que irse Caminando Para 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 Barahona Luego que Él Eh Se transportaba Desde Zacatecoluca Eh Son cosas Que Que sucedieron Verdad Eh Eh No No fue Este Cómo se llama Solamente Eh No Bueno Este No fue En solo Solo una Verdad Fueron varias Varias Muertes De De Personas Inocentes De Para Uniense Así que Gracias a todos Los que nos Acompañan Pues ya Ahorita ya Llegando al Y ahí va La disco ya Para el Que va a haber Baile Ahí está Bueno Este Quizás Aprovechar Vea Hasta acá Ya Finalizando El Videito Las Líneas Del Tendido Eléctrico Ahí está Y Nos Vamos A bailar Será Ah Si Va a Haber Boda Es Para Bueno Ahí midiendo El tiempo Verdad Que se tarda Uno Para Para Llegar A Parabona Ahí Este A cabal Ya Bueno Tenemos Cuántos 17 Minutos Hoy Cipitillo Barrigón Ahí Nuestro amigo El Cipitillo De la Paz Ya Pasamos De la Casa Del Mero Cipitillo El Mero El Panzón Le digo Yo Y esto Que Definitivamente También Aquí Calle A Barahona Y Desgraciadamente También Convertida En Parqueo Ahí Este Aparte De De Que Viven Digamos Este En En La Calle Porque Solo Les han Dado Un Permiso Claro No Estoy En Contra De Eso Porque Hay Gente Que Tal vez No Tiene La Posibilidad Pero Utilizan Prácticamente La Calle También De Parqueo Ahí Este Y Prácticamente Generan Inclusive Este Ya Congestión Vehicular Hay veces Que Hay También Este Como se Llama Atrazo Por Esa Circunstancia Así Que Bueno Ya Acá Finalizando El Recorrido Hacia El Pueblo Acá Ya En En El Tunal En Cacerío El Tunal Gracias a los que nos acompañaron Nuevamente A los que vinieron con nosotros A dejar su like Y A compartir También Ahí Con Rodri Saluditos Feliz día Bendiciones A todos